Hola amigos de Fisioterapia Latina y del Centro de Fisioterapia Palacios, que bueno que nos ven un video más ya sea por Facebook, por Twitter, por Instagram o por Youtube. Yo soy su Fisio Julio, pero bueno, eso ustedes ya lo saben. En esta ocasión vamos a hablar de cómo corregir la postura con una pelota de pilates. Bueno, entonces, hablemos de Fisio. Ya en muchas ocasiones en este canal hemos hablado acerca de por qué tenemos mala postura, los músculos que hay que trabajar, los músculos tónicos, los músculos fásicos. Así que vamos a ir directo a los ejercicios, porque es algo que siempre me ponen en los videos, que hablo mucho y que no vamos directo. Así que, pues, lo que ordene el suscriptor. Bueno, vamos a extender la pierna izquierda y vamos a extender los brazos hacia el frente 90 grados y mantenemos y nos vamos a ir de adelante hacia atrás. Luego izquierda, derecha, tratando de mantener el equilibrio lo más que se pueda. Al hacer estos monitos tenemos que realizarlos con los músculos de los troncos, del tronco, perdón, y de la pierna que está en apoyo. Entonces nos ayuda mucho a trabajar los músculos de nuestra postura. Y izquierda, derecha, regresamos al mismo punto, adelante y atrás. Lo vamos a intentar hacer solo utilizando ahora los músculos de tronco. Se lo hace un poquito más difícil, pero al fin de cuentas es lo que queremos hacer. Trabajar la faja abdominal para tener una mejor postura. Esto lo podemos realizar durante unos 2-3 minutos, descansamos y cambiamos de pierna. Extendemos la pierna, extendemos brazo. Y podemos empezar primero apoyándonos de la pierna para ir de izquierda a derecha. Regresamos al mismo punto. Y atrás. Hacia adelante. Después lo intentamos hacer solo con los músculos del tronco. Con el abdomen, el oblicuo, los selectores. Y adelante. Y atrás. Ese es el primer ejercicio. Estos ejercicios son muy importantes, ya que los músculos del tronco obviamente nos evitan tener... Bueno, tenerlos fortalecidos nos evita tener una mala postura, nos evita tener posibles lesiones. Nos ayuda en generar a tener una mejor movilidad y un mejor desplazamiento. El siguiente ejercicio sería apoyándonos sobre la pelota. La vamos a poner debajo de nuestro abdomen y de nuestro pecho. Hacerlo un poquito más para atrás. Y lo que vamos a hacer es que vamos a extender la pierna izquierda y vamos a extender el brazo derecho. Y mantenemos durante 20 segundos, lo más extendido posible. Y después cambiaríamos. Extendemos pierna derecha y extendemos brazo izquierdo. Como superman. Y mantenemos durante 20 segundos. Al realizar este ejercicio, lo que hacemos es que fortalecemos los músculos interescapulares. Y activamos el músculo glúteo, que es el que nos ayuda a hacer extensión de cadera. Y son músculos que nos ayudan a fortalecernos, a mejorar nuestra postura. Este ejercicio también lo podemos realizar con un bastón. De hecho hay un video donde lo enseñamos cómo realizarlo con un bastón. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestros pies. Nuestra base de sustentación va a ser más amplia que el nivel de nuestras caderas. Después la punta de los pies va a estar viendo hacia adelante y ligeramente hacia afuera. Y las rodillas van a seguir la mecánica, viendo hacia adelante y hacia afuera. Es decir, las rodillas no van viendo hacia el frente, sino hacia los lados ligeramente. Y vamos a extender los brazos. Y la pelota debe quedar siempre, siempre arriba de nuestra cabeza. Después de eso, ponemos duro el abdomen y hacemos una sentadilla en el aire. Y regresamos. Es muy importante que cuando hagamos la sentadilla no hagamos esto. No baje, sino que se mantenga la pelota por encima del nivel de nuestra cabeza. Las rodillas viendo hacia adelante y hacia afuera. Y nos sentamos en el aire. Lo más que se pueda siempre la pelota viendo hacia arriba. Y regresamos. Es muy importante poner duro el abdomen. Y mantenemos. Regresamos. Pueden hacer 3 series de 10 repeticiones. Y eso es todo por el video de hoy, amigos de Fisioterapia Latina. Si te gustó el video, dale me gusta, comparte y suscríbete para recibir más de nuestro contenido. No olvides seguirnos por nuestras redes sociales. Estamos como Fisioterapia Latina y como Centro de Fisioterapia Palacios en Facebook, Twitter e Instagram. Porque ser un fisio es un vicio.